Hoy hemos logrado un gran reto, todos nuestros compañeros y compañeras gracias al programa Aprender para Emprender del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMAS. A través de ellos tuve la gran oportunidad de poder contribuir a lo que es mi formación como docente para poder facilitar a otros lo que es el conocimiento de lo que es una mentalidad y cultura emprendedora. Con esto queremos llevar a otros todos los conocimientos, todas las pautas y herramientas para que puedan aprender más, emprender sus negocios y seguir creciendo, seguir tras sus sueños, tras sus metas. He aprendido algo nuevo, aprender para emprender. Así que hoy yo me siento feliz y me siento respaldada. Tú puedes también lograrlo si tienes ese apoyo que te brinda este ministerio. Cuando recibimos el respaldo, la formación, la capacitación, entonces nos corresponde a nosotros llevar todo ese aprendizaje a la acción y empezar con un cambio que persona a persona, negocio a negocio hace que nuestro país siga floreciendo. En este diplomado pudimos aprender muchas técnicas en las cuales podemos desarrollar nuestras mayores fortalezas y convertirlas en nuestros proyectos. Así que estoy muy agradecida y espero seguir recibiendo mucho más apoyo del Ministerio de Industria y Comercio. Todos hemos aprovechado este momento importante de conocimientos vastos para que nuestros emprendedores de este país puedan ser impactados por nosotros, que vamos a llevar paz y conocimiento para ellos que necesitan y los que deseen aprender mejor sobre lo que es el emprendimiento.